Estrella Cada día te intento hablar Pero al viento las palabras se van Estos muros podrían caer Quiero sentir suelo bajo mis pies Y que esta cárcel dejemos atrás Ir con toda libertad Porque llegamos hasta aquí Ya extraño lo que recién conocí Que sentiremos al terminar Lo que ha empezado Podremos guardar Y estos muros ya veo caer Y siento el suelo ya bajo mis pies Este amor lo podremos mostrar Con toda libertad Con toda libertad Con toda libertad Un sol ardiente es este amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video